¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy les traigo este maquillaje que estuve realizando con esta paleta de la marca Beauty Creations, es la Sugar Suite. Y si a ti te interesa saber cómo es que lo hice, te invito a que sigas viendo este video. Para este maquillaje yo traigo mis cejas realizadas y te voy a dejar un tutorial paso a paso de cómo es que hago este proceso por aquí arriba. Voy a comenzar aplicando este serum, es el 24 Quilates Gold Skin Care de la marca Bioacqua. Y lo voy a distribuir por toda mi piel dando un ligero masaje. Y la razón por la que comienzo con este paso es para que el producto pueda absorberse perfectamente por mi piel. En esta ocasión vamos a estar utilizando esta paleta de la marca Beauty Creations, es la Sugar Suite. Y voy a comenzar con una brocha planita tomando este tono que es como un tono hueso, es el tono Cream Pie. Y lo voy a estar aplicando a toquecitos por el hueso de mi ceja. Ahora con una brocha redondita para difuminar voy a estar tomando este tono, es el tono Mines. Y este tono lo estoy utilizando como tono de transición, lo estoy llevando por la cuenca de mi ojo de un lado hacia el otro. Y a la vez lo estoy integrando al tono del hueso de la ceja. Con la misma brocha para difuminar me voy a estar pasando a este tono que es el tono Cinnamon. Y este lo voy a estar aplicando por la parte central de mi ojo encima del pliegue y lo voy a estar difuminando hacia los lados. Ahora con una brocha para difuminar redondita pero mucho más precisa voy a estar tomando este tono que es el Dough Breaker. Y lo voy a estar aplicando por la parte del pliegue del ojo, llevándolo de un lado hacia el otro y concentrándolo también en la esquina interna y externa. Ahora voy a estar tomando el tono Sorbet con mi brocha en punta del lápiz. Y con este estoy repitiendo el paso anterior, estoy llevándolo por el pliegue del ojo y concentrándolo también en las esquinas interna y externa. Pero ahora al estarlo haciendo con una brocha en punta del lápiz es aún más preciso. Y con la misma brocha en punta del lápiz ahora voy a estar tomando el tono Blackberry. Y con este tono prácticamente voy a estar marcando la uva interna y externa. Ahora tomando una brochita plana y el tono Honey. Y a toquecitos lo voy a ir compactando por el centro de mi ojo para hacer un tipo Aloe. La verdad es que estas sombras pigmentan tal cual está en la paleta. Como pueden notar estoy transfiriendo el tono exactamente igual como se ve. No lo estoy humedeciendo ni mucho menos. Y ahora voy a estar regresando a mi brocha en punta del lápiz para difuminar el borde. Obviamente hasta ahí podríamos parar con las sombras pero tenemos glitters así que hay que usarlos. Para aplicarlo y que no se vaya a caer voy a estar utilizando este pegamento de la marca Julia Sánchez. Y vamos a estar aplicando los glitters únicamente en la parte en la que estuvimos aplicando la sombra en el tono Honey. Y lo vamos a estar haciendo a toquecitos y muy esparcido. Como pestañas postizas estoy utilizando tres pares de pestañas genéricas juntas. Es una de 747S, una de 747M y una del número 415. Y en lo que se saca el proceso de las pestañas nos vamos a pasar al resto del rostro. Y voy a estar utilizando este primer de la marca Beauty Creations. Es el Poreless Face Primer que la verdad me he estado usando bastante. Es un primer que realmente sí cumple con su función. Al ser siliconado pero bastante denso realmente sí rellena los poros y deja una mejor textura en la piel. Ahora voy a estar ocupando este corrector de la marca Hollywood Cosmetics. Es en el tono 4. Es un corrector naranja que me va a ayudar a cancelar mi ojera. Y lo voy a estar difuminando con una brocha bastante densa. Como base de maquillaje voy a estar utilizando esta de la marca Bisú. Es en el número 4. Y con una esponja la voy a estar difuminando. Para iluminar voy a estar utilizando estos dos correctores de la marca Atara Paris en el tono 02 y 04. Y con una esponja voy a estar difuminando a toquecitos. Para sellar estoy utilizando el polvo compacto de Bisú en el tono 01. Es el tono traslúcido. Para hacer mis contornos quiero estar probando a este tono de la paleta Sugar Sweet. Es el tono Coco. Está ligeramente más rojo de lo que lo necesitamos pero aún así sí funciona. Para iluminar voy a estar utilizando esta paleta. Es la Angel Glow de la marca Beauty Creations. Y voy a estar tomando este tono que creo que es el más intenso de todos. ¡Oh my God! Soy un foco. Creo que me paseo. Como rumor voy a estar utilizando esta de la marca Bisú. Es en el tono Siena. Y lo voy a estar aplicando en las manzanitas de mis mejillas. Y llevándolo entre el contorno y el iluminador. Voy a regresar a mis ojos y volviendo a la paleta voy a estar tomando el tono que usé en tono de transición. Y lo estoy difuminando de abajo de la línea de pestañas inferiores. Ahora con la brocha para difuminar que es algo precisa voy a estar tomando el tono Cinnamon. Y lo voy a difuminar un poco más pegado a la línea de pestañas inferiores. Ahora estoy tomando mi brocha en punta de lápiz. Y con este voy a estar tomando el tono Sorbet. Y lo voy a difuminar un poco más pegado a la línea de pestañas para ir dando un toque ahumado. Y utilizando un pincel en ángulo voy a estar tomando el tono Blackberry. Y con este voy a delinear mis pestañas inferiores. Como máscara de pestañas voy a estar utilizando esta de la marca Javive. Es la de fibras alargadoras. Y recuerda que la máscara de pestañas es recomendable utilizarla únicamente en las raíces de las pestañas. Para que no pierdan dimensión y volumen. Para mis labios previamente hidratados voy a estar utilizando este labial. Es de la marca Beauty Creations y es un Longwear Materials Gloss. Este es en el tono Irresistible. Este labial al contrario del que había utilizado la vez anterior. Este siento que sí no secó. Y me desesperó bastante que estaba muy pegajoso. O sea me pegaban los labios. Y por eso decidí utilizar en mi paleta este tono para sellar encima del labial. Y que ya no estuviera pegajoso. Y es así como lo pude solucionar. Y ya lo único que voy a hacer es hacer mi maquillaje. Y para eso voy a estar utilizando este Make Up Primer de la marca Diamond Beauty. Este es el de menta fresca. Te recuerdo que si tú eres de Guadalajara y te interesa conseguir todos los productos que yo estoy utilizando en este tutorial. Tú los puedes conseguir en Fiore Cosméticos. Y además de todo si dices que vas de aparte de mi canal vas a recibir un 5% de descuento en todos sus cosméticos excepto en la línea de Bisú sin un mínimo de compra. Te voy a dejar en la caja de descripción sus direcciones y sus redes sociales para que vayas y lo sigas. Y eso ha sido todo. Espero que este maquillaje haya sido de tu agrado. Y si es así no olvides dejar deditos arriba, compartir, comentar y suscribirte si aún no lo has hecho. Te recuerdo que subo videos todos los viernes a las 6 de la tarde hora del centro, pero también algunos domingos. Por lo tanto te invito a suscribirte al canal, pero también activar la campanita de notificaciones para que YouTube te notifique cada que yo suba un video nuevo. Bye.